La reforma laboral Y también su secretario general Plantean al gobierno La eliminación del anticipo de la renta Y una serie de reformas En las medidas En la reforma fiscal y laboral Plantean en la parte fiscal Eliminar el 5% de retención A los proveedores del estado Reducir el impuesto sobre la renta El ITEVIS, los electivos Y en la parte laboral Piden eliminar La cesantía de los trabajadores Señores Ellos piden entonces Para sustituir Esta cesantía Que sea Que entre el régimen Del seguro De la seguridad social Que pase a la seguridad social Una suerte de reforma A esa laboral Y que sea creada Una suerte de seguro de desempleo Seguro de desempleo señores En un país Donde Nunca ha funcionado Esa mierda De seguridad social Y lo que se ha hecho En reforma De seguridad social Ya ustedes ven Sus frutos ¿Qué es lo que rige A nivel de seguridad social Por ejemplo? Y a nivel de salud O las ARS Las empresas De 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 riesgo de salud Administradora de riesgo de salud Así se llaman Son un malditazo negocio Privado Donde El Siempre jodido Es el asegurado Ustedes creen Ustedes creen Que eliminando esa conquista Que es la cesantía Por esta vaina Se vaya a resolver Algún problema Ustedes creen que Los comerciantes Están pensando En el obrero En el empleado En el proletariado No Claro que no Sin embargo Luis Abinader Está Usando Estos satélites Para que lo vayan Validando Sin embargo Se está encontrando Dentro del partido Revolucionario moderno Un gran obstáculo Y vamos a analizarlo Entonces aquí Diga Mario Herrera Si miren Que José Tú sabes que el tema De la cesantía Edwin Maracayo Con esa propuesta Que supuestamente Vaya Al Al El seguro nacional Una especie de seguro Para el desempleo Lo que está proponiendo El empresariado Es Que el mismo Empleado Se pague Su cesantía Porque el seguro El seguro Me lo cobran a mí De mi sueldo Si yo quiero quitar Eso de arriba Bueno Asuma usted Que yo lo vote Y lo despida Y no tengo Y no tengo yo Compromiso con usted Más allá Que sucede Para consensuar Una reforma O el grupo De reforma Que necesita El gobierno Necesita el apoyo De todos los sectores Principalmente Del sector privado Y aparentemente La condición Del apoyo total A todas las reformas Del presidente Incluyendo la reforma Constitucional De ese sector Tiene como Condición Que le apoye Con la eliminación De la cesantía De la reforma Laboral ¿Qué pasa? Eso tiene un costo Político importante Y quien se le ha Plantado en dos patas Al presidente De la república En contra de eso Es el expresidente Hipólito Mejía A mí me llegó Esa información Me llegó Esa información ¿Por qué? Y la gente Se preguntará ¿Por qué? Hipólito estaría En contra de eso Estaría a favor De la ciudadanía Eso es muy bueno Y es loable Pues fíjense que no ¿Cómo que? Ajá Fíjense que no Que no es por eso No es por el pueblo No es por el pueblo No es por la gente No es porque el obrero Tenga su cesantía No Es por el costo político Ese costo político Que lo está dispuesto A sacrificar Para lograr su cometido Que es Todas las reformas Incluyendo la reforma Condicional Porque en este país Hay un receteo Con el tema De las reformas Condicionales Para él habilitarse Porque Es difícil Por no decir Que es imposible Que un partido De gobierno Que se atreva ¿Verdad? A eliminar La cesantía Pueda retener El poder Más allá De ese periodo Donde haga esa frente Tú puedes Este país Yo creo Yo pienso Que se traga Lo que sea Paga comida Cara Permite que Sea abusada Con el tema De la seguridad En por de Supuestamente Mejora la seguridad Pierde Valor Empleo Dinero Recursos Y sigue apoyando Un partido De gobierno Si entiende Que es lo correcto Porque el otro No lo merece Pero no creo Que apoye Que le eliminen La cesantía Porque es un golpe Directo A unos beneficios Que aquí Se peligro Y se batalló Demasiado Para lograr El hecho De que el presidente Mejía Se muestra En contra de eso A tal punto A tal punto Y escuchen bien La información De personalmente Reunirse Con el presidente De la república Para decirle Que no se atreva Siquiera A considerar eso Que eso es un Despropósito Pero más allá Que el despropósito De que deje La gente Sin sentía Es por el Por lo que significa Políticamente hablando Ustedes saben Que Hipólito Su proyecto Político Ahora Su estrategia Política Es llevar Una candidatura Presidencial En el 28 Pero no él Sino en los hombros De su hija Carolina Mejía Porque ya él Tiene el tema De la edad Un tema biológico Pero él sigue Gravitando Que yo tengo Mis reservas Con eso Porque eso Debilita La imagen De Carolina Porque ahí El líder Sigue siendo Hipólito Carolina no tiene Liderazgo De nada Salvo lo que Ha logrado aquí En la capital No tiene Liderazgo A nivel nacional Le hacen coro Porque es la hija De Hipólito Sin embargo Hipólito lo que Señala lo siguiente Bueno si Luis En verano Va en el 28 Y se quiere habilitar Para poder volver En el 32 En el 36 Él no pierde nada Con sacrificar Políticamente Al partido Ahora Y reformar Hacer todas las reformas Cumplir el sector privado Para pasar sus reformas Incluyendo la constitucional Porque quien va a perder No es él Sino el próximo candidato Y si el próximo candidato Yo quiero que sea Carolina Eso perjudica directamente El proyecto presidencial De mí Luis La reforma La eliminación De la existencia No va En la reforma laboral Porque no es verdad Que vamos Tú estás dispuesto Porque yo no estoy dispuesto A que mi partido Pague ese costo político Para que tú Pase tu reforma Busquemos la vuelta Por otro lado Entienden Y esto se dio En el marco En el marco De una discusión De una discusión Donde Hay una especie De tranque Que yo voy a analizar Eso en más profundidad Pero Lo voy a decir breve aquí Una especie de tranque En En los acuerdos Que se están llevando a cabo Para las designaciones Los decretos Ustedes saben que Y Puerto Y Luis Tienen el control Del partido Uno más que otro Es entre ellos dos Que está dividido El partido Y el gobierno Y existen todos los acuerdos De los decretos que van Ya está hablado Quienes sí Quienes no Quienes repiten Cuáles son los nuevos Y tal Y el presidente Imagina le ha pedido A Luis Abinader La repetición De algunos de sus funcionarios Lo de Dias Morfa Ya se resolvió Ese es el tranque Ahí hay un tranque Con Dias Morfa Porque Luis quiere Que Dias Morfa Tenga un año más Y esto que pasó Con el tema De Haití Antrax Y Y Y la comunicación Que sacó El ministerio De defensa No es fortuito Que tengo información Sobre lo de Dias Morfa Parece que eso Parece que esa vaina Es un bulto Sí Pero yo te estoy diciendo Lo que hay Y nos pusieron a alarmarnos Con esa vaina No, no, pero espérate Dice el ministerio De salud pública Que es un supuesto rumor Pero la comunicación Del ministerio de defensa Confirma que hay Fue Levantado De que Existe El comunicado dice Que hay casos De antes Y puso en alerta A todo el estado mayor A los colpos castrense Claro Y ordenó Reforzar Frontera Y todo Coordinar con agricultura Todo lo que tenga que ver Con el tema alimentario En lugar de con salud ¿Qué quiere decir? Esa es una acción Directamente Hipolítica De Hipólito Dias Morfa Y Limber Cruz ¿Por qué? Pudiendo un hackeo a Luis Luis no puede ahora En medio de una incertidumbre Con un tema como el Antra Venía a cambiar de Amorfa Tiene que darle un año más por lo menos Sí, pero ¿Tú me entiendes? Pero parece que Exacto Parece que no hay tal Antra Sí, lo estoy diciendo Alguien miente Alguien miente Pero es una movida Lo que digo aquí Evidentemente es que hay una mentira No sé si vamos para allá Vamos para acá Pero Pero hay un movimiento político Hay una acción política ahí Que tenemos que analizar eso Más fondo Ahora bien Dentro de ese debate Se habló Lo de la eliminación De la cesantía Y Hipólito dijo a Luis Que no Que eso no va Y que él no apoya eso Entonces el presidente Tiene aquí El gran hándigo El gran problema De que ya se había comprometido Con el sector privado A apoyar la reforma laboral Con la eliminación De la cesantía Buscando una alternativa Ya no había vendido Sí Y Hipólito dijo que no Que eso no va Ahora tú ves Entonces Yo digo esto aquí Para aquellos que dicen Que se hacen Sus masturbaciones mentales No Que Luis y Hipólito Se llevan de Chupa tú y pásame el cabo No Ellos llevan Políticamente correctamente bien Como Usualmente Lo hacía el PLD Que lavaba Sus trapos sucios dentro Pero tienen Desacuerdos políticos Claro Y los desacuerdos políticos Van en los intereses Particulares de cada uno Hipólito habla con acciones Claro Hipólito Hipólito cuando hace una declaración Es porque ya la acción No le da para más No es porque tiene La chiva amarrada Exacto O tiene la chiva amarrada Fíjate con Lindbergh Cruz Como Garriolio metía En el presidente Con puesta Con 285 millones de dólares Quítalo al ministro Claro Con 285 arriba Claro Porque tiene que resolver Ese problema De seguridad alimentaria ¿Tú me entiendes? Y mira Y ahora Escúchame Y ahora Defensa viene Circular Hay Antrax En Haití Sí O sea Está hipólito Cajeteando Pero mira Luis Abinader Yo no sé Si lo hizo Si él no lo No sopesó Las consecuencias De lo que voy a decir O Definitivamente La presión Del empresariado Es muy fuerte En su gobierno Porque él dijo Demasiado temprano Que no iba Y tú sabes Qué decir Tan temprano Un presidente Que no va Almo una garata Con puño Almo un maldito lío Dentro de tu partido Y lo que procede A continuación Es dejarte solo Entonces Cuando te dejan solo Tan temprano Eso puede ser Un problema Si él Mira Y fue un error Porque Tú abarcarte Hacer este tipo De reformas Como la laboral Eliminar la cesantía Tú debes de contar Con una Legitimación Importantísima Y como son medidas Tan impopulares De entrada Tú no vas a contar Con el favor Mayoritario De la gente Y de sus funcionarios Ni de tus funcionarios Que ya saben Que tú no vas Exactamente Y ahí entonces Tus funcionarios Te van a joder Porque Ya tú no vas Entonces Él está en una camisa De once varas Una camisa De once varas Está feo Para la foto Yo no sé Si él Le está haciendo También una Una suerte De 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 treta De jugadita A muchos de tus empresarios Que están contando Que están contando Con esas reformas Y creen que se van a dar Porque Ahí está el problema Abinader es un empresario Es uno de ellos Y es cierto Pero también Es político Entonces Yo 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 lo veo a él Lo veo a él Ahí entrampado Lo veo con poca legitimidad Para emprender Todas las reformas Que quiere Ahí ya está La reforma penal El código penal Ya se cayó eso Ustedes vieron Las declaraciones de él En el sentido De que No no Es que eso necesita Tiempo Que si yo que Olvídense Ya no hay código penal Es que eso lo habíamos analizado Aquí Eso no va Una distracción No es una distracción Es una distracción Pero Eso se le puede Eso puede ser Un efecto dominó Y Y puede Y puede ser Que esas reformas Que él verdaderamente quiera No se le den Como esta Como esta Que es una Señores Oiganme una cosa Es un parche Lo que se va a aplicar Es un parche Lo que se va a aplicar Y como bien dice Mario Eso Va a afectar Directamente A la gente que tiene Más posibilidades En el partido Que uno obede Hacia Abuelo de pájaro Carolina Y David Collado A eso es que le afecta A eso es que le afecta Todo lo que pase De ahora en adelante Lo que está pasando Le va a afectar A esos dos O sea que Está complicada la cosa Está muy complicada Esta federación De comerciantes dominicanas Es una federación Que mueve muchos empleados Pero claro 700 mil empleados En la república dominicana No y que sepan Esos empleados Maracayo Que ellos están trabajando Para joder Sus Sus prestaciones Claro Oigan eso Oyeron Oye En las prestaciones De ustedes Que la están jodiendo Sí Recuerda que La ley Las leyes Nuevas No son retroactivas A menos que beneficien A la persona O sea Los que estén Ganando a Estados Unidos Lo ganarían Afectaría A partir de la aprobación A partir de la aprobación De la ley Y a las futuras generaciones De empleados Que tendría De la república dominicana Yo entiendo Hay por tu mejilla Es lo que está Pichando el juego De Carolina Para que sea la candidata En el 2028 Sí no Porque es lo que tú dices Si el partido Si Abinader logra Eso Si pasa eso No solamente Carolina Ninguno del PRM Que aspire ahí Va a poder pasar No entonces Y eso jugaría En favor de la estrategia De Luis Del control nacional Él saldría A la objeción Óyeme Y eso es algo Que ha analizado Todo presidente Después que está en la silla Antes de sentarse ahí Ellos piensan En el futuro No Yo cuatro años Y más nunca más Que venga otro del partido Así en un partido mío Se queda en el poder 20 años Después que se ponga en la silla No tengo que reelegirme Porque el partido Me necesita a mí Porque tiene un grupo De un anillo De tumba polvos Que le dicen No sin usted no hay vida Usted es el ungido del señor Tiene que seguir ahí Señor presidente Entonces Imagínate ahora Ahora ¿Cuál es la situación Ahora real Insisto Independientemente De todo lo que se debate Todo lo que se ve En los medios Porque el presidente Tiene la firma El presupuesto Tiene en su puño Ahora Ahora mismo Hay dos personas Con impedimentos condicional ¿Tú sabías? Danilo y Luis O sea No solamente Danilo Luis está impedido Constitucionalmente Ya Ya él ganó No ha esperado Su nuevo periodo Pero ya la condición A él le dice Usted no puede ser Candidato más nunca Él sabe que tiene Su arriba O sea Ya Luis A partir de O sea Ya Luis A partir de que ganó Su reelección O que se repostuló Aunque no ganara Ya él sabía Que él tenía Un impedimento Constitucional Ya no puede ser Candidato En este país Y eso Conforme pasa el tiempo Más le va pasando Y él tiene que amarrar La chiva Antes Mucho Mucho tiempo De antelación Porque ya vio Lo que le pasó A Danilo Que intentó amarrar Su chiva Pero al final Del su periodo Cuando quedaban Tres días de poder Dijo no Pero así no Luis está adelantándose Bueno ahora Que estén pensando El mandato Quedan cuatro años Yo voy a hacer Mi libro ahora Imagínate Si Danilo Que hizo la reforma En el 2015 Gana en el 16 con 62 La reforma En el 17 La pasa sin arruga La reforma Analicen eso El tipo está recién ganado Con 62% La pasa Pero se confió En que la población Lo iba a querer Y lo iba a seguir apoyando E intentó hacerlo Al final del periodo Luis no quiere cometer Ese error Y cuál es la estrategia Del bueno Yo reformo ahora Me habilito Y hago todas De hacer formas Que son pertinentes Pero que tiene Un costo político Porque como yo No voy a ser el candidato Que viene Que se joda Que venga Y nos vamos A la oposición Siendo yo El último presidente Que tuvo el PRM ¿Qué quiere decir eso? Que el que vino Como perdió No es el nuevo líder El candidato que salga Que vaya y pierda No es el líder Sigue siendo líder ¿Quién? El expresidente Entonces ahí dice Bueno si vamos A la oposición Y yo tengo Un compromiso De cumplir a nadie Ni a Hipólito Ni a nadie Como yo soy el último presidente Todo el compromiso económico Y empresarios Están conmigo No con Hipólito Y yo me quedo Con el control del partido Y puedo venir a competir En el 32 Como candidato Y con un control total Del PRM Sin adversario Analicen eso Sí Lo cierto es que Esto es una promesa Esto de eliminar La cesantía Que los empresarios Tienen años Décadas Están esperando esto Que Danilo Medina Los marió Y por las aspiraciones De Danilo Medina De mantenerse en el poder Pues hizo que Incumpliera esa promesa ¿No? Pero ahora ven La oportunidad de Bueno Este señor no va No Y es uno Y es uno De los nuestros Sí Y es uno De los nuestros Exactamente Y tú sabes Que estos tipos Oye lo que ellos También le proponen Que es otra De las promesas ¿Ah? Eliminar La La Excepción Que tienen Los artículos Que compras por internet Esos 200 dólares Ah sí Los 200 dólares Puedes comprar 200 dólares Por internet Hasta 200 dólares Hasta 200 dólares Y no pagar No pagar impuestos Tú sabes que Hay una gran Población Que utiliza Este método Para Verdad No caer En la especulación Y Que tienen con los precios Aquí estos comerciantes Exactamente Y que además Grabarnos Grabarnos Todas las compras Y son productos Que aquí no fabricamos Mierda pa' ustedes Oye Mierda pa' ustedes Quieren meterle impuesto A eso Recuerden también En los tiempos De Danilo Medina Que todos los años Amenazaban con esa vaina Danilo le decía Sí, eso va Eso va Pero al final Nada También está aquí Esto Lo que compras Por internet Si te met Si empiezan A cobrar impuestos A eso ¿Qué va a tener Que hacer el consumidor? Va a estar A la merced De comprarle Los productos A estos tipos Al precio Que ellos Le den su gana Así mismo Así mismo Entonces El asunto De la cesantía Señores Hay un peligro Hay un peligro Por ese asunto De que Abinader Como tú dices Es uno de los Es un empresario más Y La cesantía Fíjate que aquí Es uno de los países Donde Esa cesantía Tú duras Por ejemplo 15 años Trabajando En una empresa 15 años Ya tú estás cansado Ya tú te quieres Retirar O sea Tú quieres Renunciar Tú Renuncias Y a ti Legalmente No te toca un cheve De cesantía Lo cual A mí me parece Que es injusto Entonces Hay otros países Donde Tú te quieres retirar 15 años Te toca tu cesantía Ahora Si el dueño Te bota Te toca Doble Te toca Doble Pero ponte del lado Del empresario Ahí yo tengo Mis reservas Y es un cachú La cesantía Eso quiebra Cualquier negocio Mira Oye lo que dicen Estos tipos Que la cesantía Oye lo que dicen La Federación De Comerciales Dominicanos La cesantía Es una penalidad Al desahucio En países Mierda Para ustedes En países Subdesarrollados Donde No se Facilita Ni abundan Oportunidades Para el empleo Formal Es verdad Coño Como aquí Exacto Pero ellos Ellos lo que dicen La cesantía Es una penalidad Al desahucio En países Subdesarrollados Pero ellos Como este es un país Desarrollado Eso no aplica aquí Según estos tipos No, no, no Es lo que ellos Están diciendo aquí Exacto Entonces Amigo Esto es un país Subdesarrollado Es decir Necesitamos la cesantía Claro Necesitamos proteger Al empleado Claro En un país Donde tenemos Un estado Que no garantiza El empleo formal Claro O sea Un seguro Un seguro Un seguro Un seguro Desempleo Es un Óyeme Eso va a ser Un desastre Y eso uno lo sabe Señores Eso uno sabe Que esa vaina No va a funcionar Que legalmente Lo dejaron Igual Al unísono Tanto para un Microempresario Como un Superempleador A propósito Para Para Ganar adeptos Mayoritarios En apoyo En contra De la cesantía Oye por qué No es lo mismo Por ejemplo Para Un salón Que tiene Cuatro En cinco empleados Darle Dos liquidaciones Juntos Que a distribuidora Corripio Verdad No le asemella Corripio Porque el margen De beneficio De esa empresa En comparación Con el salón No es el mismo Sin embargo Ambos tienen La misma responsabilidad Con el empleado Entonces Eso Eso es Diametralmente Injusto En un mercado Como este ¿Por qué? Porque la cesantía En ese sentido Amenaza la estabilidad De una microempresa De un emprendimiento La cesantía Es un dochele Mario No pero tú No me entiendes Yo no estoy hablando En contra de la cesantía Analiza lo que estoy diciendo El contexto Que estoy diciendo Estoy diciendo Que la ley La ley laboral ¿Verdad? Se manejó Así a propósito ¿Para qué? Para que los microempresarios Bueno Va a haber cesantía Dejémoslo así Igual para todo el mundo ¿Para qué? Para joder al microempresario Porque Te ve La ley Te ve A un microempresario Igual que a un superempresario A un gran empleador Que no debería No Mario Es que está correcto Porque aquí Aquí hay sueldos mínimos Diferenciales Aquí un microempresario No paga el mismo sueldo Que otro Y eso está estipulado por ley Ahí hay una No, porque hay varios sueldos mínimos Ahí hay una protección No tiene que ver con micro y macro Tiene que ver con el sector de empleo No desinformes Escúchame No estoy desinformando nada ¿Cuántos sueldos mínimos hay? Ajá, vamos a ver Hay varios sueldos mínimos Bueno, pues entonces Pero escúchame Y es por categorización de empresas Sí, pero escúchame Pero que estamos hablando Por ejemplo Una empresa grande La diferencia entre el salario mínimo Está en menos de un 20% Y la responsabilidad es la misma Entiéndeme Por ejemplo Un gran empleador Distribución de la Corripio Donde el sueldo mínimo son 18 mil pesos Y yo que trabajo en el salón fulana Cortando cabello Y el sueldo mínimo son 14 La diferencia son 4 mil pesos ¿Tú me entiendes? Ahora La responsabilidad de la cesantía Del micro y del macro Es la misma Bien Eso es injusto, mi hermano ¿Por qué? Porque el margen de beneficio De la microempresa Es diametralmente distinto Al del superempleador ¿Qué hace eso? Escuchen bien Yo no estoy en cuenta De la cesantía Sino del esquema jurídico Que fue pensado así ¿Qué hace eso? Eso hace que El microempresario Le picha el juego A los intereses del macro Porque está afectando igual Aunque no está beneficiando igual Al final esa ley Beneficia Al superempleador Lo beneficia En contra del micro ¿Por qué? Porque garantiza que el pequeño Vayan quebrando Van quebrando Y quien traza la línea La pauta De qué va a pagar De cuánto va a pagar De cómo lo va a pagar Son los superempleadores Es un asunto de organización De los empresarios Que se organizen De los pequeños empresarios Como tú dices Que se organizen Tienen tres empleados Tienen tres empleados Tienen tres empleados Tienen luchas más importantes El anticipo Por ejemplo Pero en el anticipo Es un asunto de organización Tú tienes tres empleados En una microempresa Ajá Ajá Le pagas 15 mil pesos A cada uno Ajá Hermano Organícese Saque ese por ciento De cesantía Que le pudiera tocar A sus empleados Sáquelo Póngale ese trabajo Al contable Sáqueme todos los meses Ese por ciento Y si tu empresa Y cuando un mes Tiene que buscar cuarto Para completar la nómina ¿De dónde lo saca? Disculpa Si tu empresa No da para sacar eso Pues ¿Ese es el problema? Dedícate otra cosa Porque no está funcionando Cierra la empresa No está funcionando Cierra la empresa No está funcionando Cierro mi empresa Yo y pierdo todo mi dinero Es que la empresa Oye, qué fácil No, no qué fácil Que la empresa No puede estar solamente Para que seas tú Quien gane todo el dinero No Si tus trabajadores No pueden obtener El mínimo de beneficio Que representa una cesantía Entonces tu empresa No funciona Se nota que tú nunca has tenido Un negocio de nada Se nota que tú nunca has tenido Un negocio de nada Hermano Usted puede tener un negocio Y funcionar bien Y cuando viene Y cuando viene Y cuando viene baja Que viene en el sector Bajas De pérdidas El dueño de la empresa Tiene que sacrificarse Y buscar el completivo Para pagar las responsabilidades Y para pagar nóminas ¿Por qué? Porque ese mismo empresario Déjame terminar No quiere cerrar su negocio Que se sacrifica Y él pone de su patrimonio Para pagar la nómina Y para pagar Los responsabilidades De la empresa Él está perdiendo ahí ¿Y qué pasa? Al final Si quiebra Y tiene que De los tres empleados Cancela a uno Porque no puede pagarlo También tiene que endeudarse Para buscar la cesantía De ese tercero Entonces tú no estás pensando Tú no estás analizando La dificultad del empresario También La cesantía no es el problema Señores La cesantía La cesantía no es el problema La cesantía tiene que quedarse ahí Eso es una conquista Del obrero Y tiene que quedarse ahí El problema Usted sabe dónde es que está Lo que gobierna este país Son los empresarios Que hacen sus leyes Y que hacen lo que Su maldita gana con nosotros Y los políticos Que son Que tienen que beneficiarse De eso Obligado Este es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Recuerda suscribirte Activar campanita Darle a me gusta Para seguir creciendo Ahí está la cajita de comentarios Recuerda que estamos En el canal 503 Para el gran santo domingo De WING TVO Siembra TV Que también se retransmite Por una amplia red De empresas de cable En el Cibado Central De 1 a 2 de la tarde Y de 8 a 9 de la noche Y de 8 a 10 a 10 a 11 a 12 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 a 12